Hola, hola, les habla Juliana desde Conexión Américas. Usualmente en esta época del año nos estamos preparando para el año escolar y tendríamos aquí en casa San Farin Conexión Américas un festival familiar. Usualmente tenemos música, juegos, actividades para los niños y recursos, pero este año obviamente las cosas son distintas. Es por esa razón que el festival familiar va a ser en línea, en Facebook y en nuestras redes sociales, donde vamos a subir contenido educativo, recursos e información en español para todos ustedes. Todos los días a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y por último, ya saben que nos pueden llamar si tienen alguna pregunta, duda o consulta. Llámenos al 615-270-9252. Por favor, cuidémonos los unos a los otros. Sé que es difícil colocarlos en tapabocas, está haciendo mucho calor, es incómodo, pero tiene que cubrir la nariz y la boca. Si tienen alguna pregunta, ya saben, llámenos y bueno, nos vemos en Facebook todos los días, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Que estén muy bien. Y ahora yo, aquí me voy a poner mi mascarilla y cubre bocas. Y nos vemos en Facebook. Que estén muy bien.